Turicitas, por acá les voy a dejar un pequeño resumen de lo que fue la presentación en el Centro Histórico de San Salvador de la banda Bicentenario con motivo del cierre de las fiestas Agustinas, acá en San Salvador 2024. Así que, que lo disfruten, pasenlo bonito y vean el bonito esfuerzo que hicieron que a pesar de que se vino la lluvia, todos los muchachos y las muchachas hicieron un gran papel, así que por ahí corre video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Así que mis queridos turistas. Este fue el resumen. la presentación. Como les dije. la situación es de 10 de 10. y de verdad que muchísimas gracias. por haberlo sintonizados. si aún no han dejado su like. los invito a que dejen su like. y compartan este video. con todos sus familiares. para que lo puedan ver. y apreciarse. lo lindo de nuestro querido el salvador así que nos vemos a la próxima